¿Se digo bien, Gabriel? Gabriel Guso, correcto. Bienvenidos. ¿Cómo estás, Gabriel? Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Bueno, Gabriel Guso pertenece a la UTA y él está representándose a sí mismo porque va a competir o quiere competir en las internas para ganarle, entiendo yo, a la lista de Roberto Fernández o a la lista que Roberto Fernández bendiga, por decirlo de alguna manera, que es quien está al frente de la UTA nacional. ¿Es más o menos así, Gabriel, como lo decimos? Sí, sí, correcto. Hace más de 30 años que está sosteniéndose en el poder por el fraude electoral, por armar padrones firmados por la misma persona y ya directamente tener la urna melliza, porque las bases hace rato que no le responden. Es una denuncia muy importante. Sí, es así, tal cual como lo digo. Por eso ahora surgió la lista verde y blanca, yo soy candidato a Secretario General y realmente ahora tuvimos un episodio nefasto en la cual dijeron que iban a venir cuatro micros de Barra Bravas a prender fuego un lugar... ¿Cómo es el lugar? En la Mutual de Fuego, nos pidió el salón para tener la reunión. Hoy tiene una reunión en la Mutual en Amén. Están ahí. Tienen una reunión en Amén. Estuvimos ahí, estuvimos más o menos de las 10 de la mañana, estuvimos charlando. Ya se reunió, ya se reunieron. Y se continúa después. O sea, interrumpí para venir acá. ¿Y qué amenaza tuvieron? Que vienen cuatro micros de Barra Bravas, ahí tengo policía, vino el comisario, se hizo presente, dejaron consigna policial y quieren prender fuego los vehículos en los cuales nosotros vinimos. Digamos que la UTA desde hace muchos años viene con métodos complicados, por así decirlo. Ministros, ustedes han realizado, sobre todo esto que decís de las urnas, de las urnas mellizas, el tema del sindicalismo, bueno, es todo un tema para tratar. ¿Han realizado denuncias, tienen denuncias realizadas? Y esta amenaza de hoy supongo que también. Sí, una más va a ser la de hoy, pero realmente estamos preocupados porque hay gente que entró en pánico, vino un montón de gente, entró en pánico porque por pensar distinto no puede ser que se lo amenace. A un muchacho de la Urquiza le tiraron una molotov en la casa mientras le estaban pegando en el lugar donde descansan los choferes. ¿Y qué es pensar distinto? A ver, contanos, ¿qué es pensar distinto? Quizás usted es radical, yo soy peronista, quizás usted es de izquierda, yo soy, no sé. No te animaste a decir de derecha, no te animaste, no te salió. O de derecha, ¿cuál es el problema? Pero pensar distinto, digo, desde la UTA misma. Le quiero sacar el poder a Roberto, le quiero sacar el poder a Roberto, ese es el tema. Pero para tener el poder vos o para hacer una UTA más... Democrática. Para, primero, tener elecciones transparentes y democráticas. Nosotros pedimos que venga Gendarmería Nacional o Policía a custodiar la urna porque él tiene lista las urnas mellizas. Queremos que estén los fiscales y queremos que sea todo transparente. Pero fíjense que cuando presentamos la documentación en la Junta Electoral Central, nos pusieron dos abogados y un escribano. Un escribano que tramita la firma de las cuentas offshore que tiene nuestro querido secretario general, multimillonario, y dos abogados. Uno que le financió como principal aportante de la campaña de Cristina Fernández de Kirchner, el doctor Abel Nicolás de Manuele, alias El Chavo, y otro abogado, como yo, que se llama Carlos Lucero. Que me dijeron que eran integrantes de la Junta y están filmados y no abogados. Porque si no, yo como abogado también tenía derecho a poner mi punto de vista. Gabriel, en ese marco, la información que nosotros teníamos era que se vieron irregularidades, o ellos dicen que hubo irregularidades en tu presentación, por lo tanto tu presentación no es válida y no podés competir. Bueno, sí, las irregularidades las generaban ellos. Nosotros tuvimos que entrar con una custodia policial porque había 25 tipos afuera armados que están filmados y por una orden de la fiscal Escanga, entramos con la Policía Federal a presentar la documentación. Una locura total desde el vamos. Y después publicaron un edicto diciendo que vayamos a ver los padrones para ver si nosotros estamos o no, y resulta... ¿Tenían los avales? Todo, tenemos todo. Tenemos toda la documentación, tenemos la lista, tenemos todo. El problema es que ellos nos manejan la máquina de impedir. Nos piden requisitos que no tienen que pedir. Vos sabés muy bien que en el gremio, por ejemplo, los docentes votan los jubilados. En el nuestro no te dejan. La ley 23.551 dice que no es necesario estar afiliado al sindicato para poder votar. La gente quiere votar. Ahora, la movida que tiene Fernández, y eso lo vimos acá, ahora vamos a entrar con el tema Río Parana. La movida que tiene Fernández y la gente de Mar del Plata, que obviamente responde a él, es muy grande. ¿Qué te hace pensar que vas a poder, primero, presentarte definitivamente y luego ganarle a Fernández? Mirá, cuando hacen el primer... Yo le pedí la intervención del gremio desde el año pasado, que mandó Patota a Once a pegarle a los compañeros, salió en todos los medios. Yo fui el denunciante. Mandó Patota a pegarle a los choferes. Eso está así. Y le pedí la intervención. Ahora, el ministro Triaca está durmiendo en la siesta. O porque le tiene miedo a Fernández, o porque le resulta simpático porque hace años que está ese viejo. Perdón por la palabra. Triaca... Perdón, pero además es uno de los gremios amigos del gobierno. Sí, pero amigos no importa. La ley es la ley. Le mandaron Patota el año pasado a pegarle a los trabajadores. Me hicieron fraude haciendo decir Triaca de que estos abogados eran funcionarios del Ministerio de Trabajo, faltando el respeto a todos los colectiveros del país. Entonces, se hicieron pasar por funcionarios del Ministerio de Trabajo. Eso es un delito y eso es fraude. Tienen que intervenir el Ministerio de Trabajo en estas elecciones para garantizar nuestra apariencia. Triaca, ¿dónde estás? La directora de asociaciones gremiales. ¿A dónde estás? Los trabajadores no podemos expresar nuestra plataforma. Estuvimos en la provincia de Córdoba hace tres días. Tenemos que seguir recorriendo. Tienen que intervenir el gremio de la UTA por una cuestión legal. Mafia, patotas, fraude electoral y no hay más nada que hablar. ¿Dónde estás, Triaca? Te lo digo yo, Gabriel Gullo. ¿Dónde estás? Gabriel, la gente por ahí te estará escuchando, los mismos asociados o no, trabajadores del transporte. Y, bueno, por ahí conocerte un poco más. ¿Qué sos vos? Contanos. Yo empecé, perdón, a los 14 años vendiendo boletos en la línea 114. Antes no estaba la expendedora automática, bueno, la Monebus. Entonces yo vendía con un talonario y la gente directamente en horarios pico iba subiendo. Después, seguí como chofer de turismo. Y como turismo hay tres libretas, diez libretas, o sea, hay mucha gente que está en negro. Roberto Fernández no quiere hacer monotributistas, quiere hacer monoconducción, que los choferes manejen más de 100 kilómetros poniendo en riesgo a todos los pasajeros. Ya volcaron los choferes, se cansan, va a morir gente, familiares nuestros. Y quiere hacer un gran monopolio. El Vía Bariloche, que quiere asumir las líneas de la empresa, digamos, netamente acá de capital del señor Morel. Asumió. Asumió, pero irregularmente. Porque, ¿qué pasa? El monopolio Vía Bariloche no tenemos nada que hablar jurídicamente. ¿Por qué? Porque es un monopolio. Dice la ley que está prohibida la monopolización del transporte. ¿Cómo el Estado argentino, a través del delincuente Roberto Fernández, y un acta acuerdo que hace con esta gente el Vía Bariloche, le va a pagar la mitad de lo que cobraban los trabajadores con el señor Morel en Río Paraná, y le va a entregar, sacando una empresa que tiene 99 años, que no llegó a cumplir, a un monopolio que vio la ley del vamos. O sea, un monopolio está prohibida por la ley antimonopólica del transporte. No hay nada que hablar con Vía Bariloche. ¿A dónde está el ministro Dietrich para frenar esto y ver qué es lo que pasa con Río Paraná? Porque en lo que a mí, digamos, respecta, yo tengo otras denuncias por robo de empresas, por ponerle la patita, por caducar empresas, para lavar dinero del narcotráfico y de la corrupción política. No me extrañaría que al señor Morel, Fernández, vos, le hayas hecho una cama, una persecución, ¿sí? Con funcionarios corruptos, como por ejemplo el que caducó la empresa que tenía dos meses nada más, como funcionarios públicos, y en dos meses caducó una empresa. ¿A dónde está la seguridad jurídica para el empresario que estaba pagando el 460 del 73, que es nuestro convenio como corresponde? ¿Dónde están todas estas denuncias? Canicova Corral. ¿Qué tiene? A ver, lo puede ser. ¿Cuál es Canicova Corral, la del fraude? El juez Ariel dijo el tema de que hay testaferros de narcopolíticos como Menem y Dualde, que son los verdaderos dueños del Grupo Plaza, ¿sí? El fiscal Marijuán, Servini de Cubría, ¿sí? Hay fiscales de la Capital Federal, la Fiscalía de Escanga, ¿sí? Hay políticos corruptos que se manejan para el lavado de activos con testaferros. Yo no puedo permitir como hombre de derecho que monopolios como ERSA, Vía Bariloche, Dota y demás puedan jugar en el mercado de transporte porque bajan los derechos de los trabajadores por el simple hecho, te lo estoy diciendo a vos Macri, a vos Macri, a vos Triaca, a vos Dietrich. Sí, yo te digo, no son de mirarnos mucho al mediodía. No siempre nos miran, pero por las dudas vale que, por las dudas, no te hagas ilusiones mucho. Dos cartas de documento tiene el señor Mauricio Macri, presidente de la Nación. Dos cartas de documento, Gabriel Cuso, ¿usted las recibió? Usted sabe cómo es la historia de los monopolios. Las recibió en persona, Mauricio. Vos, Triaca, ¿cuántas veces te tengo que decir que tenés que intervenir la UTA? Mandaron barra brava, dejaron a un muchacho, Hernán Zavala en coma el 8 de junio. ¿A dónde estás? Van a ir en cana, van a ir en cana porque están dejando de aplicar la ley. Los monopolios es un problema que ustedes no están atacando. Y la río Paraná la están caducando en forma ilegal porque ustedes tienen negocio atrás. El que caiga, que caiga. Gabriel, venimos de esto que estás denunciando, que realmente es muy fuerte, y que en muchos sindicatos se están haciendo las mismas denuncias. ¿Pero no te parece que el tono es casi igual a lo que estás denunciando? Patoteril, agregaría yo. Y lo que pasa es que las denuncias las hicimos en forma correcta, como abogado, casi como un pastor evangélico. Ahora que me mandan cuatro micros de barra brava de Mar del Plata. ¿Pero fue una amenaza o están acá? Pueden estar matando a la gente. ¿Vinieron antes? ¿Estuvieron la gente de Mar del Plata? Que la manda a Medina. Ya vinieron. Le pusieron una molotov a un compañero de general. Bueno, dejá de preguntarte esto. Vamos a río Paraná. ¿Qué lectura haces de esto que pasó con río Paraná? Donde uno entiende que la UTA debería haber defendido a los trabajadores. Los trabajadores decían, no, pero nosotros queremos seguir trabajando. No, no, ustedes tienen que parar. Y le pararon la empresa a Morel. ¿Qué lectura hacen de esto? Gente de Medina, obviamente, que responde a Roberto Fernández. Medina está en Mar del Plata, Roberto Fernández la nacional. Roberto Fernández está con el tema de los colectivos Mercedes-Benz. Miguel Bustinduy, que es el secretario de Organización, está con los colectivos agrales. Caducan empresas para después hacer un gran negocio con la venta de colectivos. Atrás de las cabinas blindadas, donde le pegan tiros a los colectiveros y demás en Buenos Aires, está Roberto Fernández, que tiene la patente. Empresas offshore, la obra social no existe. No tenemos nada y somos el gremio más importante del país. Una vergüenza. Pero decime qué pensás de esto que te preguntaba. Se la caduca a Roberto Fernández, a propósito, porque vende las concesiones a los grupos que... Pero cómo puede ser que un gremio que se supone está a favor de los trabajadores, en este caso, lo que hizo fue efectivamente lo contrario a lo que los trabajadores de Río Paraná querían. Roberto Fernández es un ladrón. Es un dirigente disfrazado de oveja y es el que perjudica al trabajador. ¿Cómo puede ser que estábamos con Río Paraná? Ganando lo que dice el convenio y ahora ganamos la mitad, Fernández. Tenemos los dos recibos de suegro. Gabriel, si vos... Le caducaste la empresa a Morel en forma irregular, con contactos políticos que tiene Morel ahí las denuncias, como hiciste con la empresa Copla Línea 114 y 146, y todo un montón de empresas que fuiste caducando para amar los monopolios. ¿Te acordás cuando viniste, Fernández, con la Ferrari roja de Menem, la Ferrari azul de Dualde, el Mitsubishi blanco, el 28 de abril de 1998, cuando caducaste a Copla, que te vi yo, ladrón, y el mismo día caducaste la empresa Chevalier? ¿Qué pasa? La gente de Chevalier no sabe administrar. Morel no sabe administrar una empresa de 99 años. Todas las empresas de Grupo Plaza cayeron porque ustedes son grandes empresarios. Ustedes son unos corruptos, unos ladrones, unos sinvergüenzas. Y Mauricio Macri no está haciendo nada. Y Triaca, no sé si es amigo o no amigo porque tienen el hijo de Roberto Fernández en vivienda de Cambiemos, no hace nada. Y el hijo de Domínguez está en el PRO y no hace nada, está en la Comisión de Transporte. ¿A qué estamos hablando? O están del lado del trabajador o están del lado de los monopolios. El monopolio está prohibido por la ley. ¿Por qué no se respeta la ley? Ningún empresario va a venir al país a poner la plata cuando no hay seguridad jurídica. Roberto Fernández, ladrón de empresa de colectivo. Roberto Fernández, traidor del trabajador. Si vos quedás al frente del altar, ¿qué cosas cambiarías primero para sanear todo esto que estás denunciando? Lo primero que necesitamos otros... No vas a hacer lo mismo que Fernández, ¿no? No, directamente no. Porque viste que los sindicalistas hablan mal de otros, pero después cuando ellos asumen terminan haciendo lo mismo. No, no. Tengo códigos todavía. Ustedes son gente de pueblo, me han recibido a una ciudad muy grande, como también he hecho otras visitas a seccionales del interior, y todavía se conservan los códigos y los valores. Eso es lo que estamos jugando. Roberto Fernández es un monumento de la traición al movimiento obrero. Las bases me responden a mí y hace fraude para que yo no pueda tomar el poder. Mirá cómo estará, digamos, están compañeros para adultos, están haciendo sus necesidades. Roberto, vamos a elecciones, intervenga en el gremio. No voy a traicionar al movimiento obrero, voy a caducar a los monopolios, voy a caducar a los monopolios para favorecer las empresas chicas como marca la ley. La monopolización del transporte está prohibida. Y no se vende, como me ofrecieron plata, el sindicato a ningún grupo monopólico como Dota. No vendemos al trabajador, te vamos a aparecer en la UTA miles de trabajadores si vos seguís con el verso este del fraude electoral. Y vamos a ver cómo te defendés. ¿Las obras sociales funcionan, la obra social? No le pagan los prestadores. Perdimos edificios históricos que tenían la obra social a nivel nacional. Acá en Tandil hay una casa abandonada, una casa del terror. No hay nada, no le podés reclamar a nadie. Y te digo más, la gente ahora que pasó a Tigre Iguazú, que era de Río Paraná, si tiene algún reclamo que hacer, no lo tienen que ir a hacer a la provincia de Misiones. Ahí lo esperan para recibir. Porque, fíjate vos, la maldad, la falta de respeto, por eso le pido al pueblo de Tandil, a la ciudad de Tandil y al país que apoyemos la lucha de los trabajadores de Río Paraná. Yo no lo defiendo a Morel, defiendo la lucha de los trabajadores de Río Paraná que no quieren ir al Vía Bariloche, han perseguido al delegado acá de la UTA seccional Tandil. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Por ponerse del lado del trabajador. Ustedes son unos delincuentes. Necesitamos que el Ministerio de Trabajo, que le permite la autorización gremial, la personería gremial a la UTA, intervenga el sindicato de la UTA ya. Porque de esta manera no se puede seguir. Ustedes son cómplices, cambiemos. Ustedes son cómplices de este delincuente, Roberto Fernández. ¿Cuándo son las elecciones, Gabriel? Nada falta, 18 y 19 de octubre. Están todos notificados. Si no se hacen con la custodia de la gendarmería transparente y el recuento del Ministerio de Trabajo, se van a bloquear las elecciones y obviamente vamos a responsabilizar a los funcionarios de Cambiemos por corruptos que están avalando a este traidor. Porque los delitos penales son por acción o por omisión. Si ustedes se piensan a sentar ahí viendo qué pasa, ustedes también son corruptos como ellos. Gabriel, gracias por tu presencia acá. Gracias. Gracias a usted por invitar. Muchas gracias. Gracias. Gabriel Guso.